Aleluya Tu seitanaharadesi Meto agalata naradesi Upawate tanaradesi Tu seitanaharadesi Tu seitanaharadesi Tu seitanaharadesi Meto agalata naradesi Upawate tanaradesi Tu seitanaharadesi Tu seitanaharadesi Tu seitanahadesi Tu seitanahadesi Tu seitanaharadesi 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 Más amor ya y a ti sabe Usai tanára de ese Usai tanára de ese Usai tanára de ese Usai tanára de ese Me tu agala tanára de ese Magala tanára de ese Compávote tanára de ese Usai tanára de ese Usai tanára de ese Usai tanára de ese Usai tanára de ese Asa upaita na matoto suyaging ka Na matoto suyaging ka Tana gala tau gati dage Inaka gala tau gati na udeesi Awad ya na gaga Awad ta na gaga Tu say ta na ara deesi 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 Meto gala ta na ara deesi Awad ya na gaga Tu say ta na ara deesi Meto gala ta na ara deesi Awad ya na gaga No naran de sí, no naran de sí, de sí No naran, no naran de sí, no naran de sí, de sí